Saludos a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en particular de la Dirección de Admisión Facultativa, sean ustedes bienvenidos a esta tercera clase de Métodos de Investigación en Ciencia Política para el curso prefacultativo virtual de la carrera de Ciencia Política. Hoy trabajaremos los siguientes temas, la importancia del contexto, la comparación en Ciencia Política, la utilización de conceptos y su relación con el contexto y los sistemas de gobierno, particularmente del presidencialismo. Como ya es costumbre, es necesario que ustedes puedan acompañar estas clases, estas diez clases que tenemos con la lectura del libro de Dieter Blondheim, Cómo Estudiar Ciencia Política, una introducción en tres elecciones. Es necesario que ustedes puedan leer este libro y lo puedan revisar, pues no todo se encuentra en los videos. El libro condensa muchísima información que no, por razones de tiempo, no podemos considerar en las clases, solo lo más importante. Consecuentemente, estas clases deben ser acompañadas con una lectura del libro Cómo Estudiar Ciencia Política, de Dieter Nolen. Cuando hablamos de contexto, pensamos en todo lo que sucede o todo lo que sucedió previamente a un determinado hecho. Cuáles son, si se quiere, cuáles son las condiciones generales que se suscitan cuando sucede un hecho. Qué es lo que rodea, qué es lo que circunscribe a un determinado hecho. Como dice aquí, el concepto, el contexto, mejor dicho, abarca las condiciones generales de la investigación en ciencias sociales. Ninguna investigación puede estar exenta, alejada del contexto de su objeto de su objeto de estudio. El contexto puede influir en el diseño y en el proceso y en el resultado de la investigación. Entonces, es necesario que el investigador pueda siempre entender cuál es el contexto que rodea a un determinado tema. Por ejemplo, vemos aquí una imagen Bolivia, dos bandos enfrentados. ¿Cuál es el contexto mediante el cual dos bandos se van a enfrentar? ¿Cuándo ha sucedido esto? Entonces vemos que pueden ser las elecciones del año 2019, en la cual el país se ha polarizado en forma extrema y ha determinado que haya un bando a favor de un gobierno que ya estaba, ya estaba renunciando y otro bando que exigía nuevas elecciones debido a que consideraba que se había realizado un fraude electoral. Entonces, la acumulación de hechos en torno a estos temas hace que, básicamente fraude, hace que unos digan que están a favor del gobierno porque no habría habido fraude y hay otros que denuncian que ha habido fraude. Entonces, a raíz de sólo esta situación es que se genera enfrentamiento, violencia, discursos incendiarios y todo ello. Entonces, es necesario entender cuál es el contexto mediante el cual se llega a esta situación. Todo objeto de investigación tiene su contexto. Cuando analizamos el contexto, en primer lugar, uno debe preguntarse cómo la ciencia política, nuestra disciplina, va a abordar una determinada investigación y cómo la presencia y la influencia del contexto se vuelve un factor interviniente. Esto del contexto nos va a ayudar a los politólogos a precisar diferentes posturas científicas de conocimiento en el ejercicio en el ejercicio de nuestra disciplina y contemplar el contexto y sus posibles efectos en el diseño y valoración de los resultados de una investigación. Este examen pone a prueba el grado de sensibilidad de los tipos de análisis para el contexto y sus efectos. Me explico, el politólogo debe analizar un hecho, un determinado hecho, a partir de su contexto. Para ello, debe estudiar, debe investigar cuál es el contexto que rodea a un determinado problema, a un determinado asunto, a un determinado tema o a un determinado objeto de estudio. Entonces, ningún análisis, ningún análisis está exento, repito, del contexto. Todos los politólogos que van a realizar análisis político a los distintos canales de televisión, a las radios, a las universidades y donde sea, cuáles son los actores intervinientes, cuáles son los problemas que circundan al objeto de estudio, cuáles son los movimientos sociales, los actores que intervienen en ese determinado asunto. Entonces, una vez que tienen esa información, que conocen ese contexto, recién se atreven a poder esbozar cierto tipo de conjeturas para dar su análisis. Porque si no, sería una opinión común y corriente, cualquiera puede dar una opinión, es bueno, es malo, no me gusta, me gusta. Sin embargo, el politólogo debe analizar necesariamente el contexto de un determinado problema y en función de ese contexto, recién puede vertir su análisis. Esa es la característica de la profesión. Aquí en las imágenes de la izquierda podemos ver a cuatro colegas politólogos que se desenvuelven en nuestra carrera. Hay muchos más, o sea, hay muchos más, muchos analistas políticos en la carrera, pero ponemos como ejemplo a Jimena Costa, a Marcelo Arequipa, a Carlos Cordero y por supuesto a Franklin Pareja. Ellos, al igual que muchos politólogos de la carrera, pues, realizan análisis político y para ello analizan también el contexto de cualquier situación. Todo objeto de estudio y toda investigación, mejor dicho, parte de un problema. de un determinado problema. Y el problema tiene un contexto sobre el cual se desenvuelve todo el problema, toda la contingencia que pueda haber. Esto siempre, generalmente es así, el contexto puede influir como tal vez no, pero hay actores que están ahí, que causan que un determinado asunto se vuelva un problema. Entonces es necesario identificar estas relaciones causales que se encuentran en el contexto para poder develar, si se quiere, cuáles son los orígenes del problema, cuál es el problema y cómo se puede resolver el problema. Eso es lo que hacemos los politólogos, ¿no? Entonces es un esfuerzo académico, un esfuerzo intelectual muy interesante, este de encontrar los factores contextuales. ¿Quiénes son? Son instituciones, son normas, son actores políticos, son movimientos sociales, son políticas públicas cerradas. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha nosotros podemos ver el TREP, digamos, del año 2019, porque hemos empezado con eso, el TREP nos dice, ¿no? El órgano electoral plurio nacional, pues promocionaba el TREP como una medida tecnológica, visual, muy interesante. El TREP que era transmisión de resultados electorales preliminares, ¿no? Te permite ver los resultados en tiempo real. Vamos a votar. Entonces, ¿quién no quería ver los resultados electorales preliminares en tiempo real? O sea, si bien toda elección termina a las seis de la tarde, ¿no? Y a las ocho ya tienen que dar los resultados, el TREP tenía que acompañar esos resultados directamente. Y curiosamente, en la elección del 2019, de pronto hay un apagón electoral donde ya no se empieza a dar los resultados en tiempo real, lo cual es la causa, ¿no? Es esa relación causal que va a llevar a que la gente, particularmente las ciudades, pueda desconfiar del órgano electoral plurio nacional y decir de que aquí hay un fraude, aquí hay un fraude electoral, ¿no? Entonces, si hay una susceptibilidad, no sabemos si es cierto, si es mentira. El hecho, el hecho concreto es de que el TREP había dejado de funcionar y ya no iba a funcionar más a lo largo de todo el proceso electoral. Tercero, se transita de un ámbito analítico al operativo o social-tecnológico y se puntualiza, se relieva la importancia del contexto en el campo de la política institucional y la consultoría política, que es en el ámbito donde trabaja el politólogo. Es el campo en el que la ciencia política tropieza con un mundo real, en el que parece imprescindible tomar en cuenta el contexto por razones de probabilidad y doneidad y efectividad de las propuestas social-tecnólicas. Nos explicamos, el politólogo va a estudiar la realidad como si fuera un laboratorio, va a entender el contexto, va a analizar el contexto, va a determinar los actores que participan en un determinado asunto político, y finalmente va a dar algunas prescripciones, algunas recomendaciones para que los tomadores de decisión, el jefe, el ministro, viceministro, el rector, el jefe de carrera, el líder sindical, cualquiera para el que trabajamos, dé alternativas de solución y respuestas a un determinado asunto. Pero para ello hay que hacer un estudio, no podemos improvisar, o sea, perdón, no debemos improvisar, se puede improvisar, pero no debemos hacerlo, no es muy responsable. Lo que se trata es de que el politólogo pueda estudiar, así, diseccionar la realidad del problema, y encontrar cuál es, como si fuera un médico, cuál es el diagnóstico, dónde está la enfermedad, dónde está el problema, el dolor, para poder intentar solucionar. De eso se trata. Ese es el tercer lugar, que se transita de un ámbito analítico, a un ámbito operativo, si se quiere. Primero estudiamos el problema en gabinete, en discusiones, y luego encontramos las mejores alternativas de solución, y en función a eso, pues, el actor político va a ir y va a tratar de arreglar el asunto. El contexto es un concepto extremadamente muy amplio y difuso también. Amplio y difuso. El contexto puede ser un sinnúmero de factores. A cualquier cosa que se encuentre en el entorno o de algo, o que se sitúe en el centro de atención, por ejemplo, se le llama contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual se produjo el accidente de auto? ¿Cuál es el contexto en el cual se produjo el denominado fraude electoral de 2019? ¿Cuál es el contexto en el cual Marco Antonio se casó con Lucía? Todo tiene un contexto. ¿En qué contexto Sarita ingresó a la carrera de ciencia política y gestión pública? Todo tiene un contexto y alude a sus diferentes dimensiones. Económicas, culturales, históricas, sociales, políticas. El contexto hay que abordarlo en todas sus dimensiones, todos los factores que tiene. El profesor tiene un contexto, el estudiante tiene un contexto. No tiene tiempo para ir a clases, pero puede ver en sus momentos libres, en sus momentos de ocio. Puede ver los videos y puede estudiar y hacer seguimiento junto con el libro para poder aprobar la materia. Todo tiene un contexto, trabaja, trabaja, tiene su hogar, sus hijos y por ello le cuesta mucho poder estudiar, sacarse tiempo, llega cansado. Todo tiene un contexto. Pero cuando uno investiga, o sea, no se trata de mirar sólo el árbol, como vemos aquí en la gráfica derecha. El objeto de estudio puede ser este árbol, o este árbol puede ser el objeto de estudio. Quiero estudiar este arbolito, ¿por qué es así? ¿de qué familia es? Y el contexto es todo aquello que le rodea, todos estos otros árboles, todo este bosque, es el contexto que le rodea a este árbol. Entonces, cuando uno estudia, tiene que ver ese contexto, ese bosque completo, y recién puede estudiar el árbol. Hay varias posturas epistemológicas y contexto. La primera es comprender y explicar. Comprender versus explicar. Por ejemplo, las ciencias del espíritu, como le llaman los alemanes a las ciencias sociales, ¿no? Buscan comprender los fenómenos sociales, políticos, económicos, jurídicos, sociológicos, de trabajo social, antropológicos. Buscan comprender todo aquello que circunda a la sociedad, a los individuos. Pero busca comprender. Mientras que las ciencias naturales buscan explicar, buscan explicar lo que sucede en la naturaleza, con los animales, con los vegetales, con los minerales, los volcanes, las nubes, los ríos que hay en la tierra, y los ríos que hay en el cielo. Hay ríos ahí arriba. Ahí las nubes son ríos, son océanos cargados de agua, ¿no? En estado gaseoso. Y entonces la ciencia natural busca explicar esos fenómenos. Pero comprender es un proceso mucho más complicado y hasta etéreo de poder entender a las personas. Entender a las personas, entender los fenómenos, es un poco más complicado que entender a las ciencias naturales, porque el ser humano te puede decir, bueno, sí, voy a ir a Chocaya, y cuando está yendo a Chocaya, de pronto decide irse a Mayaza. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué le gusta? ¿O desea irse a Valencia? Es imprevisible, entonces, comprender al ser humano, comprender los procesos sociales, los procesos políticos en los cuales está el ser humano, no es una tarea sencilla. La siguiente postura epistemológica y contexto tiene que ver con la deducción versus la inducción. ¿Qué es la deducción? Significa la derivación de lo especial a partir de lo general, de lo general a lo particular. De lo general, de lo grande a lo específico. ¿Y qué es la inducción? La inducción es de lo particular a lo general. De algo pequeñito, de algo individual, vas a lo general. De lo general, la deducción es, entonces, vemos, la investigación metodológica que va de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño. Y la inducción de lo pequeño, de lo particular, a lo general, a lo grande. Voy a estudiar los movimientos sociales, voy a estudiar la central obrera boliviana. Esa es, por ejemplo, lo general. Voy a estudiar toda la central obrera boliviana, desde su fundación, quiénes han sido sus líderes, quiénes componen la central obrera boliviana, todo ello. Eso es la deducción de lo general. La inducción es, ¿cómo fue su máximo dirigente, don Juan Lechino Quendo? ¿Cómo fue su vida, sus negocios, su familia, su entorno social, dónde trabajaba? Y todo ello es la vida de don Juan Lechino Quendo. Podría ser la vida de, ¿cómo se llama? Pues de Juan Carlos Huarache, el actual secretario ejecutivo de la COP. Entonces, ¿qué hace, dónde, cómo llega a ser el dirigente máximo de la central obrera boliviana? Entonces, siempre, en todo fenómeno, hay deducción e inducción. Hay una crítica al inductivismo, a lo particular. Y claro, Karl Popper critica el inductivismo porque, como nos dice aquí en su ejemplo, el hecho de que se haya observado un sinnúmero de cisnes blancos no significa la conclusión de que todos los cisnes sean blancos, ya que es imposible verificar todos los casos individuales. Tú puedes ver puros cisnes blancos en este lago, en el otro lago, y puedes decir en tus conclusiones de que los cisnes son blancos. Pero de pronto aparece un cisne negro y te rompe tu conclusión porque no todos los cisnes habían sido blancos. También hay cisnes negros. Entonces, esa es la crítica que hace Karl Popper al inductivismo, ¿no? O sea, Popper se niega que en las ciencias empíricas pueda haber evidencias estrictas. En las ciencias de la naturaleza, en las ciencias sociales, no hay evidencias estrictas. Todo es relativo. Porque una hipótesis que es falsificada por un caso individual contradice a toda la teoría. No puedes teorizar que todos los cisnes son blancos. De pronto ha aparecido un cisne negro y otro por allá. Y toda tu teoría, pues, es destrozada, ¿no? Entonces, esa es la crítica que hace Karl Popper al inductivismo. Continuaremos con las posturas epistemológicas y contexto. Luego hay un tercer criterio. El histórico contra el sistemático. Y el concepto histórico es muy amplio y ambiguo. Puede designar, como dicen, simplemente lo pasado, ¿no? O como tiempo que contrasta al presente. Antes era mejor que hoy, ¿no? Tal vez en un futuro puede encontrarse la solución. Entonces, es un concepto histórico. Puede entenderse como referido a lo pasado, por ejemplo. En las ciencias sociales, en las ciencias políticas, nos dice Dieter Nollen, que la investigación histórica nos lleva al enfoque histórico genético muy importante en el desarrollo de la ciencia política, ¿no? Puede designar lo individual y específico, o sea, lo inductivo, en contraste con lo general y universal, con lo deductivo. Esto puede figurar, de acuerdo con Max Weber, como sinónimo empírico de sus dimensiones, espacial, temporal. Y finalmente puede agregar la percepción o concepción de que toda realidad es condicionada históricamente. Toda realidad es condicionada históricamente. La historia condiciona la realidad, ¿no? La actualidad. Y el concepto sistemático es mucho más preciso, ¿no? Tiene que ver con lo estricto, con lo individual, ¿no? Significa abordar, exponer y analizar un problema, o proceder a solucionar un problema de modo ordenado, siguiendo un plan, a manera de un sistema, siguiendo los pasos. Hay que seguir los pasos, a eso se refiere. Hay que seguir un procedimiento. Esa es la sistemática. Seguir un orden. El término se entiende en oposición a histórico, por lo que sistemático muchas veces es utilizado como sinónimo de no histórico o ahistórico. Entonces, la historia es el contexto. El enfoque histórico genético es el contexto. Pero lo sistemático ya tiene que ver con cómo desarrollas tu investigación en torno a un objeto de estudio, a algo particular. También tenemos como posturas epistemológicas y contexto los criterios normativos contra los empíricos, ¿no? Lo normativo sería las críticas y prescripciones, ¿no? Y lo empírico sería aquello que persigue un objetivo explicativo. Lo normativo son los valores, son las instituciones, son las normas, ¿no? Es un determinado orden abstracto y lo empírico es lo real concreto, digamos, ¿no? A ver qué dice. El concepto normativo se refiere, por un lado, a estándares y criterios para orientar la conducta, orientar la conducta y actitud de un individuo o de un grupo. Y por el otro, a juicios y enunciados expresados en formulaciones lingüísticas, tal y como debe hacer, tiene que hacer o no debe hacer. O sea, es lo normativo, axiológico, valorativo, digamos, ¿no? A eso se refiere el concepto normativo, ¿no? Ese enfoque normativo. En cambio, lo empírico tiene que ver con la experiencia, con la empiria, empeira, empeiría, empeiría, ¿no? Lo empírico, que es la experiencia. Este es un empírico, no ha ido a la universidad. Ah, pero es un ingeniero, perdón, es un ingeniero empírico porque tiene más de 30 años de experiencia construyendo casas y edificios. Y bueno, pues no habrá ido a la universidad, no habrá ido a la facultad de ingeniería, pero sabe más que un ingeniero que ha estudiado en la universidad. Entonces, le puede incluso enseñar, dice, ¿no? Al ingeniero que ha estado en la universidad, porque él tiene experiencia, te dice, ¿no? Entonces, siempre hay este enfrentamiento entre lo valorativo, lo normativo, ¿no? El deber ser de las cosas, ¿no? Así debería ser, pero en los hechos es otra cosa. Y lo empírico es la experiencia que desarrolla, que desarrollan los seres humanos y que también de los cuales se vale el investigador. También existe un enfoque, si se quiere, analítico contra o versus el enfoque sistémico. Lo analítico tiene que ver con descomponer las partes del objeto de estudio, ¿no? Y analizarlas, pues, ¿no? Lo sistémico tiene que ver con un estudio de la totalidad, sobre todo a la totalidad en la cual se desenvuelve el objeto de estudio, ¿no? Como dice aquí, el análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas. Divides para obtener una mejor comprensión de él. Estudias las partes del todo y puedes estudiar mejor parte con parte y luego juntas todo y tienes una tienes una panorámica de todo el funcionamiento de tu objeto de estudio. El conocimiento analítico-científico se basa en la experiencia en el sentido de observación, descripción, medición y explicación de acuerdo a la conjunción de la ciencia, cómo se da en las ciencias naturales. Entonces, tratamos de emular los métodos de las ciencias sociales y aplicarlas a las ciencias políticas. Pero no, eso no es tan sencillo, digamos, ¿no? No es tan sencillo. Y lo sistémico, pues, se tendría relacionado a funcionamiento de un sistema, ¿no? Cómo funcionan los sistemas. De eso se trata, ¿no? Es muy importante lo sistémico porque te hace, te realiza un análisis muy grande sobre cómo funciona realmente tu objeto de estudio, ¿no? Y en su contexto amplio, o sea, en lo que sería en ver todo el bosque, pero también en lo específico, qué es lo que nos interesa de acuerdo a nuestro objeto de estudio. Hay formas de analizar la realidad, y particularmente la realidad política, y tiene que ver con la sensibilidad del contexto. A veces, análisis es sinónimo de examen. En medicina, al análisis o al examen se le conoce como un diagnóstico. Pero claro, el concepto puede tener y puede ser utilizado de muchas formas, digamos, ¿no? Difieren entre sí según una disciplina de la otra, digamos, ¿no? Y al igual en las ciencias sociales, ¿no? Pero veamos, uno en la ciencia política se intenta, mediante el análisis, encontrar las relaciones y los elementos específicos causales, estructurales, funcionales o de otro tipo que yacen bajo la superficie del fenómeno de un objeto investigado. Por ejemplo, aquí en la lámina, en la foto de la derecha, podemos apreciar las torres gemelas en Nueva York, que los Estados Unidos, ¿no? Cuando fueron objeto de un atentado, de un atentado con aviones comerciales, ¿no? Donde murió muchísima gente, ¿no? Y las torres finalmente se desplomaron, ¿no? Fue un atentado terrorista y muy triste en la historia de los Estados Unidos y también del mundo, ¿no? Pero que para el análisis de este hecho es necesario ver cuáles son los problemas que tiene Bolivia, perdón, que tenían los Estados Unidos en ese caso, ¿no? Con países de origen musulmán, como se supo después, ¿no? Con Al-Qaeda y todo ello y particularmente con Afganistán, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas y todo ello? Entonces, a raíz de estos atentados es que viene la guerra del Golfo, no, la guerra contra Afganistán, ¿no? Ex-República Soviética, ¿no? Viene la guerra contra el Golfo que dura muchos años y que después de más de una década recién los soldados se salieron de ese territorio. Pero es interesante este tipo de análisis que considere el contexto en el cual se da la guerra contra Afganistán y tiene que ver con ese contexto del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. El análisis causal causa-efecto ¿Qué es lo que ha causado la guerra contra Afganistán? Pues uno tiene que ver sus causas más profundas, ¿no? Pero este método proviene de las ciencias naturales donde se entiende como un método para averiguar las causas de los efectos observados. Si viene alguien y nos agarra nos pellizca fuerte en nuestro brazo por supuesto que vamos a va a tener un efecto en nosotros de dolor y vamos a vamos a gritar probablemente. Lo mismo sucede en la ciencia política, ¿no? El análisis causal consiste en investigar las relaciones causa-efecto ¿Qué causa y qué efectos produce? Y de manera que se aíslan de otros factores individuales y bueno pues estas son las variables digamos, ¿no? Y esto nos va a servir para todo tipo de investigaciones. En el análisis de sistemas hay que distinguir toda una serie de tipos de análisis. El análisis funcional ¿no? Que parte de la inserción del objeto de investigación en un determinado contexto contexto es muy importante vuelvo a reiterar ¿no? Y a partir de este análisis bueno pues se empieza a captar analíticamente las cualidades formales de nuestro objeto de estudio ¿no? O su valor para el sistema digamos. el análisis estructural atiende la estructura de un sistema la cual se puede obtener como constante a partir de la observación. O sea la estructura es todo aquello sobre lo cual se construye ¿no? el andamiaje el andamiaje investigativo digamos ¿no? que es muy importante esto sirve para que podamos realizar análisis sobre las normas por ejemplo ha habido un código penal que se quería implementar en Bolivia que ya había sido aprobado e incluso publicado por la Gaceta Oficial pero una vez que la sociedad civil que la sociedad se enteró de lo pernicioso que podía hacer esto se puso en movimiento se puso en protesta hasta que logró hacer abrogar dicha ley ¿no? y luego hay el análisis estructural funcional que da preeminencia al concepto de estructura frente a la función ¿no? por ejemplo ahí la película esta de Charles Chaplin lo veo en Charles Chaplin que está prácticamente mecanizado trabajando en una fábrica y produciendo como si fuera un robot ¿no? o el análisis funcional de cómo me sirve este grupo cómo no me sirve otro cómo interactúan estos grupos y todo ello ¿no? estas son las formas de análisis y sensibilidad del contexto las formas de análisis y sensibilidad del contexto tienen al interior también modelos se pueden construir modelos un modelo es una representación física o abstracta o sea que sólo está en la mente de todo o algunos aspectos de la realidad de todos los aspectos o sólo algún aspecto de la realidad ¿no? es probable que como dice la teoría que que bueno pues este edificio que ustedes ven a la derecha ¿no? este es un modelo y va a ser construido según ese modelo es el modelo de edificio que hemos planificado un modelo debe debe ayudar como nos dice el mensaje a describir predecir o resolver el fenómeno que trata de representar de eso se trata ¿no? los modelos son construcciones o abstracciones simplificadas de la realidad las cuales están fijadas por definiciones y las relaciones que hay entre variables individuales ¿no? entonces el análisis vía modelos nos da una visión de las relaciones posiblemente similares ¿no? o de dependencia y efectos conjuntos que hay puedo hacer una maqueta unos modelos de edificios de una nueva capital de Bolivia una nueva capital que hipotéticamente sería en el Chapare digamos ¿no? en Villa Tunari entonces puedo hacerlo como ha hecho en el Brasil diseñar una nueva capital que sería Brasilia ¿no? y bueno pues se hace una gran maqueta y se construye toda una ciudad a partir de modelos cómo va a ser su parlamento cómo va a ser sus ministerios dónde van a estar las embajadas dónde van a ser dónde van a ser las casas ¿no? todo todo entonces se planifica son 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 abstracciones ¿no? interdependientes entre sí es muy interesante porque los modelos nos sirven para son modelos teóricos nos sirven para entender la realidad y construir sobre la realidad ¿construimos modelos? claro que sí ¿cómo quieres que sea tu casa Juanito? uy quiero que tenga una piscina quiero que tenga una cocina grande con su comedor interno mi cama quiero que sea ¿no? grande y tenga una televisión ¿no? ah ya que bien por lo visto tienes dinero no, no tengo dinero y entonces ah pero así me gustaría que sea ¿no? entonces son modelos son abstracciones de lo que uno busca de lo que uno quiere ¿no? pero su relación con la realidad puede ser viable o como no puede ser viable ¿no? pero estos modelos nos sirven para poder entender la realidad para poder transformar la realidad y es una forma de analizar la realidad ¿qué es lo que podemos hacer en este gigantesco terreno aquí en Villa Tunari? puede integrarse una nueva capital puede integrar todo el país claro que sí está Cochabamba al medio del corazón mismo de Bolivia entonces por supuesto que puede después podemos realizar estudios de caso análisis de caso case study se llama ¿no? análisis de caso de un objeto individual puede ser un país puede ser un sistema político puede ser una institución una organización o un problema o un problema el objeto específico ya sea Carlos Mesa ya sea Evo Morales ya sea Estados Unidos ya sea Bolivia ya sea la relación bilateral interestatal entre Estados Unidos y Bolivia Bolivia y los Estados Unidos en el tema de narcotráfico en el tema de producción en el tema de armas de control de drogas y de todo ello tienen que ver con la relación bilateral pero son estudios de caso ¿cuál es el estudio de caso en la relación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos? ¿o cuál es el estudio de caso de contexto en el cual sale sale electo o llega a ser presidente don Carlos Mesa Gisbert por ejemplo entonces hay estudios de caso análisis de caso dentro de los tipos de análisis tenemos uno en particular que se llama el análisis de caso case study study primero una primera diferenciación como nos dice con intenciones científicas por supuesto es aquella de querer comprender con más precisión la especificidad la singularidad de un determinado caso o de pretender hacer o revisar generalizaciones dentro del primer tipo o sea individual podemos distinguir distinguir análisis de caso puramente descriptivos describir como vemos a la derecha en el costado en el extremo derecho describir un determinado objeto de estudio de forma teórica y que pueda ayudar a la comprensión de la ciencia en un determinado momento por ejemplo la tierra la tierra es cuadrada o la tierra es plana pronto viene alguien que te dice la tierra es redonda o la tierra es ovoide entonces son determinados estudios de casos muy generales muy teóricos y abstractos digamos como determinar eso por lo menos bueno hoy en día si se puede determinar pero hace unos siglos atrás aproximadamente unos dos siglos atrás y mucho antes la creencia de que la tierra era plana era algo común y creían que al finalizar los océanos había un abismo y tú te caías al abismo con el agua y que la tierra era sostenida por cuatro elefantes y una tortuga gigante más o menos esa era la imaginación pero claro estos estudios de casos sobre la tierra por ejemplo eran a nivel teórico muy interesantes otro es el estudio de casos digamos este de de la imagen por ejemplo de Leonardo da Vinci que hace Leonardo da Vinci del cuerpo humano el hombre de Vitruvio en el hombre de Vitruvio podemos ver esta imagen de un cuerpo humano en proyección si se quiere hacia el futuro pero claro también hay otro tipo de análisis que según Harry Stein podría denomarse crucial case study casos de estudio cruciales y en el cual se utilizan la deducción y la inducción de forma simultánea para poder llegar a diferenciar y a analizar mucho más un determinado objeto de estudio el estudio de caso por ejemplo hay uno que se llama estudio de caso divergente de beyond case análisis es aquel que no cabe pues dentro de un patrón explicativo como habíamos visto láminas anteriores la crítica de Karl Popper digamos al inductivismo nos llevaba a que el inductivismo podía hacer estudios de caso muy particulares en un determinado lago y determinar y establecer que ahí todos los cisnes son blancos por lo tanto la teoría de que en el lago Titicaca todos los cisnes son blancos es una teoría muy interesante o sea sería una teoría muy interesante pero en el momento en que aparece un cisne de color negro ya el caso es divergente o sea rompe con la teoría el ganso negro el cisne negro ya rompe con la teoría entonces ya no podemos aseverar ya no podemos afirmar categóricamente que en el lago Titicaca solo existen cisnes o gansos negros perdón blancos sino también hay negros y tal vez haya plomos o de otro color entonces este es el caso divergente y sirve para poder analizar con bastante rigurosidad una investigación según Karl Popper esto se le llama el falsacionismo o falsear la realidad tu afirmación tú estás seguro de algo y falsacionismo venir y decir bueno y que pasa si esto no es así tu verdad puede ser no mi verdad puede no ser mi verdad a ver veamos y que pasa si aparece esto rompe toda tu teoría entonces según 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 las teorías tienen que ser consistentes y pasar la prueba de falsación de falsabilidad esos son los estudios de caso entonces los estudios de caso tienen que tener siempre en cuenta los posibles casos divergentes y en política comparada el análisis de caso por ejemplo es muy valioso en la medida en que los casos divergentes pueden ayudar a corroborar o a refinar teorías de ciencia política comparada cuando uno realiza estudio de los sistemas electorales siempre debe considerar el contexto como dice aquí los sistemas electorales son una expresión de las profundas estructuras de base sociales y políticas y de su transformación a lo largo del tiempo el sistema electoral de principios de la república de Bolivia por ejemplo es completamente era completamente distinta a la estructura de a la estructura electoral de hoy en día a principios de la república solo el el 8% de la población boliviana máximo tenía derecho a votar hoy en día pues votan todos los adultos mayores ¿no? hombres mujeres y todos ellos ¿no? de la población habilitada para votar entonces ha cambiado mucho son las estructuras las leyes electorales de ese tiempo las leyes electorales de la actualidad ¿cómo era el contexto social? ¿cómo eran las ciudades en ese tiempo? ¿cómo es hoy? entonces puedes hacer comparaciones de un de un de un sistema electoral en el tiempo pero no puedes descuidar el contexto en el cual realizas estos estudios no leen defiende la tesis de que el sistema electoral es de hecho solo un factor el sistema electoral es solo un factor entre los muchos de los que actúan sobre la forma del sistema de partidos los partidos se organizan y van a elecciones que es el sistema electoral pero el sistema de partidos funciona en un sistema político también por lo tanto el sistema electoral es solo un factor de los que actúan sobre otros sistemas hay otros sistemas encima del sistema electoral los sistemas electorales son importantes pero los sistemas electorales varían según las circunstancias según el contexto esto es depende de los factores contextuales entonces el factor del sistema electoral tiene una relación muy compleja con otros factores y prácticamente el sistema electoral el factor sistema electoral depende de lo que hagan otros factores de lo que sucede en otros factores en opinión de Dieter Molen la cuestión principal en una investigación sobre sistemas electorales actualmente es determinar más de cerca los contextos en los cuales los sistemas electorales producen efectos específicos por ejemplo cuál es la percepción veamos a la derecha de un determinado sondeo que pueden efectuar los medios de comunicación o alguna empresa o algún partido político por ejemplo si se hace un sondeo sobre con una pregunta considera legal o ilegal la decisión del tribunal constitucional que permite la reelección indefinida del presidente Evo Morales la mayor parte de los de las personas que han sido encuestadas o que han sido objeto de ese sondeo responde el 64% que esa elección esta reelección indefinida de Evo Morales es ilegal 64% consideraba que era ilegal un 25% de la población en edad de votar consideraba que era legal y un 12% no sabe no responde sin embargo esa sola encuesta ya está creando algunas condiciones y algunas percepciones negativas pesimistas sobre cuán transparentes van a ser las elecciones y en base a eso viene otra pregunta usted cree que las elecciones presidenciales de 2019 serán limpias o habrá fraude y miren congruentemente un 68% de los de los encuestados va a responder y va a decir habrá fraude va a haber fraude fija que haya fraude un 20% va a decir serán limpias van a hacer elecciones limpias y un 12% va a decir no sabe no responde entonces miren estos estos factores este factor por ejemplo cuantitativo de percepción ciudadana va a afectar el sistema electoral pues claro que sí porque la gente ya va con la idea de que va a haber fraude electoral tal vez no ha habido fraude pero la gente ya ha ido predispuesta a encontrar el fraude entonces en los factores en los factores de contexto siempre es necesario analizar estas situaciones que van a determinar que que nuestro que nuestro caso de estudio sea tratado de otra forma sea considerado en relación a estos factores también como inciden en la realidad electoral por ejemplo en la línea de Alexis de Tocqueville que dijo que el éxito en la aplicación del principio de mayoría depende de requisitos sociales una sociedad altamente homogénea casi igual ausencia de dimensiones de conflicto social no hay conflicto social que impide a una minoría política que una minoría política se pueda convertir en mayoría y presencia de condiciones políticas consenso básico en las reglas de mayoría entonces hay un acuerdo en la población sobre determinados tópicos sobre determinados temas de del sistema electoral desde la ley desde el órgano que lleva adelante las elecciones desde los colegios electorales y todo eso entonces pero claro es un sistema de mayoría de bipartidismo digamos y ahí podemos ver por ejemplo un mapa de los Estados Unidos donde se divide Estados Unidos entre demócratas y entre republicanos si vemos a simple vista vemos que Donald Trump ha obtenido la mayoría de los Estados para el partido republicano sin embargo Joseph Biden ha obtenido los Estados ha ganado en los Estados que tenían ha ganado en los Estados que tenían mayor importancia y mayor representatividad en el colegio electoral de los Estados Unidos su sistema político es distinto y eso condiciona condiciona el sistema electoral y es un sistema electoral de mayorías donde el voto el que gana aunque sea por un voto se lo lleva todo entonces en los Estados Unidos por ejemplo el que gana en un estado y ese estado tiene 40 40 representantes como el caso de Nueva York por decirle o tal vez 50 40 digamos ¿no? este pues el que gana aunque sea con un voto se lo lleva a los 40 diputados y deja sin nada de representación al otro partido entonces este mapa nos muestra las diferencias de votación de Joseph Biden con Donald Trump solamente que esta vez Joseph Biden ha ido a buscar el voto en los estados que tienen más más representación política en las cámaras y en el colegio electoral y ahí ha ganado mientras que Donald Trump prácticamente todo el centro y sur del país ha ganado no le ha alcanzado Donald Trump había obtenido 214 votos en el colegio electoral a su favor mientras que Joseph Biden había obtenido 290 votos en el colegio electoral entonces esto se refleja pues en que Joseph Biden ha ganado las elecciones y ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos pero tiene que ver con el sistema mayoritario que es el que condiciona que es el que condiciona al sistema electoral que fenómenos se encuentran se cuentan entre los factores contextuales en primer lugar hay que nombrar la estructura social en los aspectos sobre los cuales ya Alexis de Tocqueville llamó la atención como dice aquí a menuda esta es decisiva para la elección de un sistema electoral o sea nombrar la estructura social en la alternativa entre representación por mayoría y representación por proporcional lo que destacan Seymour Lipset y Stein Rockham en 1967 con los con referencia a los países étnicamente heterogéneos o sea diversos en los que se introdujo primero la representación proporcional Dinamarca Suiza Bélgica Finlandia pero también para determinar la dirección que toman los efectos en los sistemas electorales Con la representación proporcional se intentó reflejar la fragmentación parlamentaria existente fragmentación esta era la condición previa necesaria y a la vez consecuencia buscada de la representación proporcional Veamos aquí en la imagen de la derecha dice sistemas electorales mayoritario y proporcional y nos brindan una infografía el sistema el sistema el sistema electoral mayoritario es te llevas todo o no te llevas nada como vemos en el ejemplo de los cuatro masistas que hay en la parte superior o sea el partido el partido en función de gobierno se lleva la mayoría de los representantes y en el sistema proporcional o sea en el sistema proporcional pues te llevas lo que lo que la división de votos y la distribución de escaños te asigna esto se llama como el sistema electoral proporcional el que tiene más votos se lleva más curules pero no todos en el mayoritario tú te llevabas los 40 curules de Nueva York si ganabas aunque sea por un voto en el sistema proporcional tú no te llevas todos los diputados por más que hayas ganado con una mayoría absoluta proporcionalmente esto se tiene que dividir entre los otros partidos que igual tienen representación entonces será una tabla luego con estos datos y se elegirá quién representa dónde creo que esto es de las cosas más interesantes otro fenómeno que debe ser considerado entre los factores contextuales tiene que ver con las líneas de conflicto y la profundidad que existen entre estas líneas de conflicto y puede haber entre ellas divisiones étnicas lingüísticas y religiosas de la sociedad hay diferencias de clase diferencias de estrato social diferencias de región entorno social generación o sea temas generacionales de jóvenes contra personas adultos mayores género hombre mujer y cuestiones de controversias históricas o sea se arrastra desde años a muchos años atrás políticas entonces todos estos factores todos estos factores inciden pues en el sistema electoral en el éxito o no de una elección en la legitimidad o no de una elección entonces un país que no tiene estas líneas divisorias tan marcadas pues no tiene mucho que temer la violencia no va a ser tan manifiesta en ellos como en un sistema proporcional que además tiene líneas de fractura históricamente aceptadas por los miembros de esa sociedad esto es complicado y esto produce conflictos pero también esto afecta ¿no? al sistema de partidos ¿no? como es un partido político nacional y como es un partido político regional o municipal entonces ahí vemos la importancia de estos factores contextuales a la hora de llevar adelante unas elecciones ¿no? el tercer factor es el grado de fragmentación del sistema de partidos ¿no? ¿cuántos partidos participan? miren aquí a la derecha podemos ver los partidos políticos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve partidos políticos fueran a participar en las elecciones y claro esto tiene que ver con fragmentación pues fragmentación política pero ¿dónde? en el parlamento al final como podemos ver en la lámina inferior ¿no? Luis Arce Catacora se balsa con la presidencia y va a lograr tres millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y un votos a su favor frente al millón setecientos setenta y dos mil quinientos setenta y tres de Carlos Mesa entonces Luis Arce habría obtenido el cincuenta y cinco coma cero siete por ciento mientras que Carlos Mesa el veintiocho coma setenta y cuatro y Fernando Camacho habría obtenido el catorce perdón habría obtenido el catorce coma cero uno por ciento cerca ochocientos ochocientos sesenta mil novecientos treinta y un votantes a su favor y así se va a componer de acuerdo a este número va a ser dividido y se va a componer la cámara de diputados y la cámara de senadores por ejemplo en la cámara de diputados el movimiento socialismo tendría tiene setenta y ocho diputados mientras que comunidad ciudadana tiene treinta y cinco y el partido de Fernando Camacho tendría diecisiete en senadores el movimiento socialismo tendría veintiún senadores comunidad ciudadana once y creemos tendría cuatro senadores entonces vemos miren de estos nueve partidos solo tres partidos han logrado representación parlamentaria entonces la pregunta es cómo hacemos para que gane nuestro candidato ahí va a entrar el marketing político que ustedes van a conocer luego está el cuarto factor que consiste en el grado de institucionalización del sistema de partidos cuán afecto somos al respetar las reglas del juego por ejemplo aquí podemos ver algunos factores algunos fenómenos partidos políticos no que buscan representar alfabeta y gama no en las próximas elecciones pero bueno aquí están aquí está el el factor de institucionalización de los partidos políticos como se respeta la victoria de un partido político en relación a otra en un sistema proporcional por ejemplo donde se le otorga a cada partido político una representación parlamentaria en función de los votos obtenidos no podemos ver que en este ejemplo de el profesor Carlos Cordero Carafa tenemos tres partidos políticos y los tres partidos políticos han obtenido una votación muy curiosa digamos alfa por ejemplo el partido político alfa ha obtenido 1231 votos y el partido beta ha obtenido 1201 votos y el gama ha obtenido 721 partidos consecuentemente el ganador es el partido alfa y se cumple como dice Carlos Cordero el aforismo que afirma que la organización victoriosa o el candidato ganador es el partido que obtiene un voto más que el resto claro que sí la distancia entre alfa y beta es mínima 30 votos por efecto de estos resultados alfa tiene un escaño y beta ninguno la gobernabilidad podría estar cuestionada por beta otro caso puede ser que alfa haya obtenido 1231 votos beta haya obtenido 1230 votos y gama 1228 votos o sea que las diferencias entre los tres partidos sean casi inexistentes sean mínimas vemos aquí que el ganador es el partido alfa pero la distancia entre el partido ganador alfa y los partidos beta y gama es de pocos votos por efectos de estos resultados con una diferencia mínima de votos alfa obtiene un escaño en competencia en cambio beta y gama ninguno el escenario electoral está dividido de tres partes más o menos iguales la gobernabilidad de alfa y del sistema político va a estar cuestionada por beta y gama lamentablemente alfa es la mayoría política alfa llega a ser mayoría política con un voto con un escaño con un escaño mejor dicho y con 1231 votos pero es minoría numérica respecto 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 alfa es minoría alfa es mayoría política con un escaño y con 1231 votos pero es minoría numérica respecto a los votos de beta y gama los votos sumados de beta y gama van a dar 2458 votos partidos que son mayoría numérica pero que se convierten en minorías políticas entonces tienes que considerar siempre el factor de institucionalización al interior de los partidos políticos el quinto factor es el modelo de interacción entre los partidos como interactúan los partidos y esta es una es otra característica pero ya no tanto del sistema electoral como del sistema de partidos como es la como es la conversación como es la relación entre líderes políticos es cordial es amistosa es proactiva no cuál cuál es digamos entonces de lo que se trata es cómo interactúan estos partidos políticos cómo interactúan sus líderes no y y cuál cuánta importancia tiene esto para para la población cómo interactúan ellos se entienden no se entienden se mienten ahí está también el sexto factor consiste en la dispersión regional de los votantes los ay caramba el 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 sexto factor es la dispersión regional de los votantes de los respectivos partidos en los sistemas multipartidistas por ejemplo vemos que luego de las elecciones subnacionales el 2021 pues se presentan perdón el 2020 se presentan nueve partidos pero en realidad son tres partidos los que obtienen escaños a la asamblea legislativa y vemos en la geografía electoral vemos un mapa de cómo está fragmentado el voto de cómo está dividido el voto por departamentos así vemos que el movimiento al socialismo ganó en Pando en La Paz en Cochabamba en Oruro en Potosí y en Chuquisaca mientras que el partido de Carlos Mesa ganó en el Beni y en Tarija y creemos el partido del otro candidato sólo ganó en Santa Cruz o por ejemplo podemos ver la dispersión del voto que hay en una elección subnacional miren aquí tenemos varios partidos más IPCP Movimiento Tercer Sistema Unidos Creemos Victoria Todos Demócratas Partido Boliviano UCS Lallagua O sea hay varias varias organizaciones políticas pero podemos ver en la geografía electoral una hegemonía del movimiento al socialismo en el país en el ámbito de los partidos políticos Sexto y último factor contextual es el comportamiento del electorado ¿Cómo se comporta el electorado el día de la votación y después de la votación? En las elecciones del 2019 por ejemplo la mayor parte de la gente votó tranquilamente y listo pero hasta la caída del sistema y la desaparición del sistema de conteo rápido TREP hizo que haya la suspicacia si se quiere la susceptibilidad de que haya existido un fraude electoral ¿Cómo se comporta? ¿Cómo lo vas a votar tranquilo? Y luego ¿Cómo la propaganda oficialista u opositora empieza a a distorsionar la realidad que no la conoce no la conocemos pero empieza a movilizarse como en la foto inferior la foto inferior miles de jóvenes van a marchar con lo que consideran un fraude electoral y en la foto superior tú puedes ver personas adultas yendo a votar conscientemente cumpliendo con su deber cívico no están protestando no están en esa situación luego la comparación como ya lo hemos visto en la primera clase ¿no? la comparación en ciencia política conceptos y contexto ¿no? según Dieter Nollen el método de estudio por antonomasia de mayor importancia en la ciencia política es el método comparativo ¿no? como dice aquí Nollen es bien sabido que los estudios comparativos constituyen el núcleo del estudio del estudio politológico en dos sentidos uno como objeto de estudio mismo ¿no? denominado gobierno comparado o sistemas políticos comparados y como método respecto de este último de este último sentido es cierto que en la ciencia política existe una pluralidad de métodos sin embargo a decir de Nollen ¿no? el método comparativo es el método más apropiado para la ciencia política el desarrollo de la de la investigación comparativa pues tenemos aquí la comparación histórico ilustrativa la comparación histórico sistemática la comparación empírico estadística que ya hemos revisado de una forma un poco más de una forma mucho más abierta unas láminas atrás la comparación histórica ilustrativa tiene que ver con la utilización del procedimiento deductivo ¿no? en la verificación y comprobación de los resultados a los que arriba ¿no? puedes citarlo después de ¿no? de que uno o dos casos que confirma la tesis ¿no? luego está la comparación histórica sistemática que procede de manera inductiva investiga de forma cualitativa y emplea el control de sus resultados la lógica esto es la lógica de falsación falsacionismo ¿no? falsificación dice aquí ¿no? y este hay que de lo que se trata es de seleccionar los casos que existen sobre determinado tema la comparación luego está la comparación empírica estadística ¿no? que procede de manera más inductiva investiga de forma macro cuantitativa grande ¿no? y consigue resultados gracias a esa lógica de correlación pero ya mucho más específicas mucho más pequeñas ¿no? de eso se trata entonces tenemos estas tres grandes aplicaciones de la comparación ¿no? también también utilizamos los conceptos ¿no? la realidad social no se percibe nunca de forma directa sino siempre a través de conceptos que estructuran lo observado en diferentes observadores de manera diferente ¿no? ¿qué significa que los conceptos pueden ser de significado preciso o de significado vago de lo que se trata es de que ¿cómo estudiamos nuestro objeto de estudio? como dice aquí por un lado los conceptos defienden observaciones dependen de observaciones ¿no? los conceptos dependen de observaciones por el otro las observaciones dependen de los conceptos o sea hay una relación mutua de dependencia entre conceptos ¿no? y y y y bueno pues y y otros digamos ¿no? la importancia del contexto ¿no? por ejemplo Dieter Nollen en su libro nos dice nos pone un caso del contexto por ejemplo nos dice imagínense un viajero mexicano puede póngale boliviano ¿no? paseándose por Alemania de turista y enterándose de que la legitimidad de las elecciones no es cuestionada por nadie es legítima la victoria de quien menos piensas pero la gente no está observando no está diciendo hay fraude ni nada por el estilo si es un gobierno legítimo ha ganado las elecciones dice perfecto ¿no? nadie cuestiona las elecciones entonces cuando este turista probablemente dice ¿no? le va a llamar la atención que las instituciones electorales en Alemania son muy efectivas muchas de las elecciones se han realizado muy bien en Alemania nadie ha estado denunciando irregularidades ¿no? y los resultados se han conocido en el día eso es qué importante es qué importante es y claro este a ver me gustaría como mexicano como boliviano ¿no? que esa conducta tengamos en México o en Bolivia digamos ¿no? y vuelve a su propio país para acabar con los problemas tradicionales de reconocimiento de los resultados electorales que son los que dan legitimidad pero si estudia muy bien el caso alemán ¿no? se va a encontrar con que con que el órgano la institución encargada de realizar las elecciones depende de un ministerio de un ministerio del ministerio de gobernación mire o sea depende del poder ejecutivo y que el principal control de su desarrollo de las elecciones conforme a la ley lo ejerce el propio órgano que emana de las mil selecciones o sea que quienes llevan adelante las elecciones es el poder ejecutivo y no el poder electoral entonces esto llama la atención es obvio pues entonces una vez que sabes eso una vez que sabes que es un ministerio del gobierno el que lleva adelante las elecciones entonces realmente la piensas ¿no? como dice aquí es obvio que el contexto excluye la posibilidad de que el tipo de organización electoral alemana tenga el mismo éxito en México claro en México muy difícil pues los los alemanes van tranquilamente votan son son electores informados y bueno viven de su trabajo del día a día tranquilos si llevas el mismo sistema electoral a México o a Bolivia ¿no? la gente no respeta los partidos políticos no respetan los resultados siempre están gritando fraudes con mayor razón lo ha carecido en el 2019 ¿no? la gente ha encontrado ha encontrado ánforas con papeletas llenas de papeletas electorales pero que habían sido consignadas como ganadoras al 100% del presidente Guarache en algunas mesas en algunas actas entonces no siempre el contexto de organización del contexto del sistema electoral va casado con el de cultura política en Bolivia creyeron de que o creyó la mayor parte de la gente aceptó de que había habido un fraude y por eso se movilizó y logró neutralizar al doctor luego está el sistema de gobierno primero el sistema electoral ahora el sistema de gobierno y el sistema de gobierno Dieter Nollen estudia el presidencialismo la noción del sistema de gobierno government se entiende en general como sinónimo de sistema político gobierno sistema político sería casi lo mismo aunque se refiere sólo al ámbito institucional de ese concepto de un concepto más amplio el sistema político de acuerdo con el concepto de la política de tres dimensiones Polite y Polite y Polite abarca la totalidad de las instituciones políticas las estructuras entonces la política como dice aquí las tres dimensiones de la política pueden entenderse como estructura o sea donde están las instituciones las leyes y todo ello ¿no? como como el proceso ¿no? donde están los políticos donde llegan acuerdos ¿no? para para lograr la la lucha digamos la representación en en un determinado espacio ¿no? entonces claro las estructuras te dicen que es aquello que condiciona los objetivos que te has planteado o las hipótesis que te has planteado ¿cuántos presidentes paseños cuantos presidentes eh eh potosinos sucrenses o de o de otro departamento de Santa Cruz por ejemplo eh han llegado a a ser presidentes de Bolivia ¿no? el análisis parte por ahí ¿no? entonces eh aquí tenemos por ejemplo el libro de Carlos Diego Mesa Gisbert Carlos Mesa Gisbert que se llama Presidentes de Bolivia entre urnas y fusiles donde escribe una breve reseña histórica de los líderes ¿no? y este y bueno pues pone una sugerente tapa de su libro que en la cual se encuentra el el ganador ¿no? el sistema político es una una creación de David Easton pero o sea popularizada por David Easton ¿no? entonces la idea es bueno la concepción general del sistema político queda bosquejada a través de eh las delimitaciones frente a otros fenómenos en relación al estado y a la constitución política del estado por ejemplo aquí tenemos varios sistemas políticos el sistema ecológico el sistema biológico el sistema de la personalidad y los sistemas sociales todo eso es un ambiente social y ahí es donde se tratan los determinados asuntos y se buscan alternativas de soluciones pero claro estos estos criterios sistema ecológico sistema biológico sistemas políticos sistemas políticos internacionales sistema todos ellos pues aprueban una una carta donde desarrollan su sistema en el sistema político bueno en la teoría de sistemas hay un lazo de retroalimentación está el sistema ecológico el sistema biológico el sistema de la personalidad los sistemas sociales los cuales derivan en un ambiente intrasocial y le dan impuls al ambiente intrasocial o societal para que puedan tener elementos con los cuales puedan hacer funcionar el sistema político básicamente estos sistemas llevan demandas al sistema y estas demandas son estudiadas en el sistema político y se dan alternativas de solución con las autoridades y estas alternativas de solución son llevadas a cabo por las autoridades para solucionar un tipo de demandas habiendo sido solucionadas las demandas estos outputs este resultado va a salir a los sistemas ecológico biológico todos ellos y va a empezar un nuevo proceso hasta que haya nuevas demandas lo mismo sucede en los sistemas políticos internacionales los sistemas políticos nacionales en los sistemas ecológicos internacionales en los sistemas sociales internacionales que son los que efectúan demandas pero también a la vez apoyos al ambiente extrasocial demandas y apoyos demandas y apoyos todo se resuelve en esta cajita donde el sistema político empieza a plantear alternativas de solución para luego darle solución a los mismos y se constituye en outputs entonces este es el feedback que dicen es un sistema de retroalimentación ¿no? Sí básicamente esta es la teoría de David Easton de Harold Laswell y de varios que bueno pues van a van a hablar sobre cómo el sistema presidencialista a través del sistema político va a solucionar problemas pero nunca soluciona plenamente los problemas pasa unos años y vuelve a generarse otros problemas tal vez por los mismos actores aquí por ejemplo vemos una foto de los expresidentes de Chile Patricia Alvin Michelle Bachelet Piñeira Lagos y Eduardo Frey por ejemplo la institucionalidad presidencial en estos países está pues no está en discusión la democracia en estos países donde se respetan las reglas de juego donde no van hacia la reelección indefinida o el derecho a la reelección vitalicia ¿no? no no se les pasa por la cabeza porque tiene una cultura política democrática mucho más seria mucho más institucionalizada ¿no? entonces pero claro esa es la diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo como veíamos las elecciones en México como nos decía ese viajero las elecciones en México difieren de las elecciones en Alemania no obstante que en Alemania eso es un órgano es un órgano del del poder ejecutivo o sea es una institución del poder ejecutivo la que lleva adelante las elecciones un ministerio ministerio de gobierno lleva adelante las elecciones en su país y aún así no hay fraude hay integridad electoral entonces quieres llevar eso a otro país y te resulta que no funciona porque no hay una cultura política democrática que te haga responder ¿no? si tú vulneras o violas la constitución entonces esto 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 es muy interesante porque eso eso tiene que ver con sistemas parlamentarios en sistemas presidenciales se tiene presidentes electos por cuatro años por cinco años o por seis años como es el caso de México y Venezuela o de cinco años como es el caso boliviano o de cuatro años como es en Brasil y en la Argentina pero de todos modos de lo que se trata es de la búsqueda de equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo por el bien de la democracia por eso los presidentes tienen su bancada tienen sus representantes en el parlamento llámese asamblea congresos soviets lo que quieran tienen los partidos políticos y ellos obedecen a una determinada consigna política y el presidencialismo es una de las instituciones fuertes y como podemos comparar esto podemos comparar el gobierno cual de los cinco presidentes ha hecho el mejor gobierno Frey Lagos Piñera Bachelet o Patricio Ewing entonces se hace un estudio y se tiene por ahí que Michelle Bachelet ha hecho una mejor gestión como presidenta de Chile ese es el presidencialismo y así se lo estudia en su contexto en sus estructuras y como sistema luego están pues los sistemas presidenciales en su contexto como dice aquí no basta sin embargo considerando los sistemas presidenciales por sí mismos o sea no se trata del Goni no se trata de Evo de Carlos Mesa o del Eduardo Rodríguez Belze sino que es el contexto cómo funcionan las instituciones por ejemplo cómo actúan estas instituciones con su sistema político y en su interrelación con él el contexto es muy importante y debe entenderse en sentido múltiple estado versus mercado su estructura estado unitario o federal su capacidad de implementación de los resultados del sistema presidencial puede ser un estado fuerte o un estado débil de todos modos de todos modos es el contexto el que nos va a ayudar a comprender y analizar determinadas situaciones de lo contrario es muy difícil ¿no? bueno el tema el tema mismo de de esta clase es realmente trabajar todo esto es un poco denso honestamente yo creo de que este este libro no es tanto para un curso prefacultativo pero tratamos de hacerlo mejor mi mi consejo es de que ustedes puedan leerlo y pedirle al director que pueda pasarle por pdf para que ustedes puedan leerlo porque no creo que haya para la venta pero si está está en internet el libro y ustedes lo van a encontrar y pueden pueden acompañar estas clases con el estudio detallado de esto aún hay tiempo hay mucho tiempo tenemos dos meses dos meses y una semana para poder leer no solo este libro sino los otros bueno les agradezco mucho por por su atención mis distinguidos estudiantes y nos vemos la próxima semana chao chau